Hola a todos los chilenos, les quiero demostrar el mayor engaño de la reforma de Sebastián Piñera. Él dice que hay casos excepcionales que se justifica el retiro anticipado de los fondos de pensiones. Pero lo que dice es una cosa y lo que hace es otra muy distinta. Quiero educar. Primero, todos por ley tenemos el derecho a retirar excedentes de libre disposición. Y esto es un trabajo de décadas donde primero Bachelet nos quitó las garantías y a la vez limitó el retiro de excedentes. Antes era todo sobre 30 millones de pesos, hoy en día es todo sobre 65 millones de pesos. Y Sebastián Piñera, en un trabajo en equipo con su amiga Bachelet, está subiendo los límites desde 65 millones a 110 millones. Es decir, el 99% de los chilenos no va a poder retirar. Vamos a explicar en detalle cómo es la martingana que pasa por arriba de toda la institucionalidad sacando leyes inconstitucionales. Primero, revisemos la noticia de cooperativa donde el presidente Piñera, según él, lo que dice, es que hay casos excepcionales que justifican el retiro anticipado de los fondos de naciones. Y dice que ya existe en la actual ley. ¿Por qué no lo dice claramente? Se llaman retiro de excedentes de libre disposición. Es un derecho. Ojo, excedentes de libre disposición. Pero él está diciendo que uno puede retirarlos, pero no está diciendo que él los está bloqueando ahora, en el Congreso que se vota el próximo 22, 23 y 24 de octubre. Vamos a revisar qué es lo que dice su reforma. Acá se quiere cambiar el artículo 62 del decreto ley 3500 y el truco es sutil. En fin, algo que los diputados no se han dado cuenta o no se han querido dar cuenta que se los voy a leer. Los afiliados que contraten, por ejemplo, una renta vitalicia mayor o igual al 100% de la pensión máxima con aporte solidario y al 70% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas, calculados según el artículo 63, una vez pagada la prima a la compañía de seguro, podrán disponer libremente del excedente que quedase en la cuenta de capitalización individual. ¿Cuál es el truco? Que es en el título 2, numeral 46, letra B, de la reforma de Piñera, intercales en el inciso sexto entre las expresiones la pensión máxima con aporte solidario y acá y el 70% la expresión del tramo de 85 años o más. Entonces, este truco es difícil de entender, pero es simple. Hoy la pensión máxima con aporte solidario son 325 lucas y eso limita no poder retirar los primeros 65 millones. Piñera, al poner el tramo de 85 años 500 lucas, te limita indirectamente los primeros 110 millones de pesos. Es algo brutal. Un detalle, no solo está en el título numeral 46, letra B, sino también está en el numeral 47, letra B, porque acá afecta al retiro programado. Entonces, están limitando tu derecho a retirar excedentes. Esa es la verdad, chilenos. Ese es el truco que se vota la próxima semana. Y el presidente, insisto, dice una cosa, que hay casos excepcionales que se justifican y que supuestamente en la ley lo van a revisar, considerando revisar esos casos excepcionales. ¿Cuál es la revisión? Jodernos. Venir y bloquear los primeros 110 millones. Esta es la verdad. Esta es la reforma de Piñera. Pero esto no es responsabilidad solo de Piñera. Acá hay un trabajo de décadas entre Bachelet y Piñera para quitarnos nuestros derechos. Y los voy a demostrar de una forma muy sencilla. Vamos a ver qué dice nuestra ley. Acá estamos en el decreto ley 3500, el artículo 62, y acá hay una herramienta que te permite comparar. Entonces, en esto vamos a restablecer, comparar. Y ocurre que la ley, ¿cuál fue el cambio de Bachelet 2008? Que está acá. Esta es la ley antes de 2008. Y acá está el cambio. Y acá pueden ver, de forma clara, que al menos, ser al menos el equivalente al 150% de la pensión mínima que se refiere al inciso anterior. Es decir, antes el retiro de excedentes era respecto a la pensión mínima garantizada. Y esa pensión mínima era en torno a 130.000 pesos y un 150% en torno a 200.000 y eso limitaba los primeros 30 millones. Es decir, Bachelet del 2008 bloquea desde 30 a 65. Y ahora Piñera recibe la aposta y quiere bloquear desde 65 a 110. Ahora la pregunta inteligente. ¿Esto respecto a este cambio en la Constitución? Y acá vamos a revisar cosas que los presidentes de la República no están cumpliendo su mandato constitucional. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución Política de Chile? En el artículo 19, numeral 18, dice claramente el derecho a la seguridad social, las leyes que regulen el ejercicio de este derecho, serán de cuero calificado. La acción del Estado está dirigida a garantizar, escuchen la palabra, garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Pero eso debería estar en la ley. ¿Qué pasó? Bueno, si nos vamos a la ley, en el artículo 1 del decreto de ley 3500, lo modifica Bachelet y estaba el Estado garantiza pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a todos los afiliados al sistema que cumplan los requisitos establecidos. Pero todas esas garantías las eliminó Bachelet el año 2008 y a la vez sube el requisito para retirar excedentes desde 30 a 65 millones. Y eso, la pregunta inteligente es ¿Por qué lo aprobaron en la Cámara de Diputados? ¿Por qué lo aprobaron en el Senado? ¿Se habrá revisado en el Tribunal Constitucional? Bueno, revisamos la historia de la ley y en la historia de la ley déjenme ver dónde la tengo por aquí página 3068 Sí, tuvimos que leer un poquito para poder demostrar esto. Artículo 38 de la ley 20.255 de Bachelet 2008 ¿Y quién fue la que eliminó la garantía? Michelle Bachelet acá suprímese el inciso tercero del artículo 1 que era la garantía y en todas las garantías ¿Cuál fue el truco? ¿Cómo bloqueó el retiro de excedentes? Que acá decía reemplace la oración 150% de la pensión mínima por 100% de la pensión máxima con aporte solidario. Como la pensión mínima eran 130 lucas eran en torno a 180, 200 lucas y ahí lo sube a 325 lucas y con eso limita el derecho a retirar los primeros 65 millones. Pero no contentos con esto también elimínese la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado por la pensión básica solidaria. Acá estoy transparentando a todos los chilenos que Bachelet eliminó la garantía constitucional. Ahora ¿Cómo eliminó de una ley una garantía constitucional por una simple ley? Si la constitución está por arriba de las leyes los presidentes no pueden sacar leyes que afecten las garantías constitucionales. Bueno revisemos acá en esta misma historia de la ley y ¿cuál fue el oficio que envían los diputados? Acá enviado de la Cámara de Origen el artículo 38 es el que es inconstitucional es el que el que bloqueó el derecho a retirar todos los excedentes sobre 65 millones y acá no está el artículo 38 no se envió a revisión ese es el truco los diputados y senadores envían leyes inconstitucionales al tribunal constitucional y dice revise el 1 el 2 pero el 38 donde viene el truco no pide revisión y era obvio porque si en la constitución reforzamos que estaba el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes y la acción del Estado está dirigida a garantizar ellos eliminaron de forma inconstitucional la garantía no enviando al tribunal constitucional la revisión del artículo 38 de la ley 20.255 bachelet 2008 yo sé que esto puede ser enredado chilenos pero tengo que explicarlo con detalles entiendan tenemos dos presidentes Piñera y bachelet que trabajan en equipo que se muestran como enemigos pero lo único que hacen es sacar leyes inconstitucionales para eliminar las garantías las eliminó bachelet 2008 subir el requisito para retirar excedentes desde 30 a 65 millones y ahora Piñera la guinda de la torta es que quiere bloquear los primeros 110 millones si no me creen acá está el título de los dos del proyecto de ley de Piñera número 47 donde incorpora la expresión del tramo de 85 años o más entonces el truco de Piñera es subir la pensión máxima con aporte solidario desde 325 a 500 mil pesos pero solo para los mayores 85 que casi nadie llega a esa edad y con eso limito los retiros de excedentes desde los primeros 65 a los primeros 110 millones de pesos no sé si les quedó claro chileno pero nuestros presidentes no están cumpliendo la constitución sacan leyes inconstitucionales a sabiendas le mienten al país porque acá Piñera dice no vamos a cambiar esto y el único cambio es que están bloqueando tu derecho desde los primeros 65 a los primeros 110 millones ahora diario financiero Gael Yomas Giorgio Jackson todos los diputados de izquierda y derecha digan si estoy diciendo la verdad o no está toda la documentación de cómo los presidentes y los partidos políticos incluidos diputados y senadores aprueban estas leyes inconstitucionales y esto va a pasar el próximo 22 23 24 de octubre chilenos si te puedes pedir al 24 de octubre libre hazlo y anda al congreso y exige que no se apruebe esta reforma al final el Ecuador queda la embarrada y acá nos están trasquilando nuestro derecho a retirar nuestros excelentes y al presidente Piñera sin la casualidad justo no sé la subsecretaria Saldívar lo está engañando y no es responsabilidad suya es muy simple presidente ¿por qué no presenta una modificación el próximo lunes 21 en que nos devuelva la garantía estatal la garantía que eliminó a Chilet y a la vez que linkee el retiro de excedentes con la pensión mínima el 150% y así todos podemos retirar al momento de jubilar todos sobre 30 millones de pesos y la profesora de Antofagasta con los 16 millones y medio que podría retirar paga su casa vive tranquila y tiene 30 millones para tener una pensión así que presidente en vez de mentirle a los chilenos por favor haga su trabajo cumpla la constitución y restituya la garantía que estaba en el decreto ley 3500 artículo 1 restituyenla ya y restituya nuestro derecho a retirar todo sobre 30 millones de pesos que estén muy bien